Bueno, bienvenidos. Esta charla va a ser en español, así podemos charlar. Cualquier cosa que quieran en el medio, interrúmpannos. Vamos a estar presentando varias novedades que tiene MyLenial Apps. Vamos a empezar primero con Profiles Consolidation. Martín, ¿compartís vos la pantalla? Dale, pero no me deja. Dice que estás compartiendo y no sos generoso. Hacemos un stop share y dale vos. Avisan si pueden verlo ahí. Sí, se ve bien. ¿De todo? Bueno, la primera parte, la de Profile Consolidation, quizás es la parte más aburrida de la call. Así que no lo voy a hacer muy largo. Pero a todos los tienes que haber llegado a alguna tarea. Y básicamente estamos intentando consolidar los perfiles de toda la gente en todas las cosas. Ya lo dijimos varias veces que somos una empresa remota. Y tener una foto, el nombre bien puesto, las cosas bien puestas, nos genera muchísimo más cercanía. Al menos yo no estoy en la oficina y todo, y nos genera un montón de cosas. Les quería mostrar un poquito, primero el feature que pusimos en MyLenial, que es la parte de editar el perfil. Esto lo pueden hacer clic acá en Edit. Esto le va a mostrar la foto. Y lo que pueden cambiar ustedes de esta parte acá, y esto también está en la tarea, es su información personal. Y después esta información es la que tenemos ustedes de los empleados, de cada uno. Que esto no lo pueden cambiar, pero si llega a haber algún error, pueden contactar a Patricia o a alguna de las chicas y ver cómo cambiarlo. Lo que hicimos acá, este fue un trabajo que hizo Diego Rojo, y fue bastante difícil todo, pero la idea original era poder sincronizar, poder subir una foto y poder sincronizar todas las herramientas que tenemos automáticamente desde MyLenial. Subimos la foto, cambiamos el nombre, y todo empieza a usar absolutamente este tipo de cosas sin que ustedes tengan que hacer nada. Lo logramos con Slack. Cada vez que cambien ustedes la foto acá, la foto de Slack se les va a cambiar. El nombre se les cambia automáticamente en Slack. En Google pasa a la mitad. Shira no fue muy simpático con las APIs. Entonces no terminamos de lograr hacer que sea todo automáticamente, porque las APIs no nos permiten el 100% de lo que necesitábamos. Pero, nada, por eso mandamos la tarea. Lo que sí nos permiten las APIs, y esa es parte importante, lo que queremos mostrar también, es ver un poco quiénes están mal con las cosas, y esto lo que nos va a permitir también es lograr hacerlo, porque seamos... Tenemos vigilados... ¿Cómo? Perdón, nada. Pensé que estaba en mute. ¿Quieres decir algo al respecto, Yago? Los tenemos vigilados. Cuidado. No, no es para decir que los tenemos vigilados, pero, por ejemplo, es muy bueno que todos terminaron todos los trainings, y esto nos costó muchísimo, 512 trainings, que es un montón de trainings, y podemos también el tema de... Y acá es donde se empieza a ver la necesidad de que todo el mundo tenga la foto, todas las cosas estén bien. Una cosa es ver un listado de esta manera, otra cosa es verlo con todas las fotos. Nos pasa lo mismo en Google, cuando vemos ciertas personas con las cosas bien, otras que todavía no lo tienen, o cuando en un proyecto de Jira le hay que asignarle una tarea a alguien, o hay que ver quién tiene algo asignado en alguno de los sprints, al tener la cara, tener las cosas, y que sea un poco la misma que está en Slack, nos simplifica muchísimo las cosas. Esto con el tiempo también quizás a la gente del email le vaya a alguna tarea para que en el email lo tengan sincronizado, la gente de Stoll le está llegando a una tarea para que en Stoll con GitHub esté sincronizado, pero básicamente es un poco la idea de mostrarle el porqué de la sincronización del perfil y por qué le está llegando a ese tipo de tareas. Y también mostrarle un poquito que, esto acá nos está mostrando, les va a ir llegando, por ejemplo, el que no tenga perímetro instalado le va a aparecer una alerta en este momento. El que no tenga perímetro instalado le va a aparecer. Y eso es, como último, es intentemos este tipo de tareas hacerlas lo más rápido posible. La que mandamos de la otra vez de Profile Consolidation, todavía no está vencida para la gente, pero la idea no es que se venzan las tareas para que las hagan. No es que tienen todo ese tiempo para dejar que se venzan. Intente hacerlo cuanto antes, nos ayuda muchísimo que estas cosas se terminen rápido y que no queden abiertas. Así que, Mati, creo que eso es todo. Un poco. Excelente. De perfil. Te dejo la... Dale. Así comparto yo de nuevo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Vos no estás de vacaciones? ¿Lo podemos echar ahí a ver la call? Tú, por supuesto. Déjame ponerme a ver si tengo un kick acá. A ver. Se acepta, se acepta. Se lo veo muy relajado y por ahí. Está muy bueno verlo así. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas pueden ver sobre ustedes y cosas así? No, es importante lo que dijo Martín. Esto nos ayuda. Una cosa que no sé si... A mí me parece que es muy importante es después hay un montón de lugares tipo Sheer y Bitbucket en donde solo muestra el avatar. Por ejemplo, cuando se hace un ticket. Entonces es súper importante tener esos avatars bien puestos porque ahí no tenés, digamos, más información que ese, digamos, avatar chiquitito. GitHub hace lo mismo en algunos lados. Sí, sobre todo también con los clientes, digamos. Para mí está muy bueno cuando las cosas están bien completas y no es un perfil que no tiene foto, no tiene nada. Habla bien de que los clientes vean todo consolidado. Y es un poco también de obsesión nuestra, pero que creo que va a tener mucho valor para el futuro de mantenerlo. Y MyLenio es la primera vez que nos permite... Ahora al tener una herramienta con toda la gente cargada y toda la gente funcionando ahí, la primera vez que podemos empezar a hacer algo de este estilo. Esto también nos permitió conectar Shira nos permitió conectar Slack, Bitbucket y poder empezar a tener un poquito de conexión de cada uno de los usuarios de cada uno que nos va a permitir en el futuro monitorear eso mucho más fácil. Excelente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Creo que están haciendo varios la tarea en este momento. Sí. Eso es lo que está pasando Martín. Si alguien tiene alguna duda de cómo hacer la tarea, hay que leerla. ¿Qué tipo de avatar poner? Eso puede mandarse... No, sí, eso creo que está en la tarea, pero siempre lo que pedimos es una foto en la que se ve a ustedes en la cara y se vea, no es un avatar escondido, no sé, somos dos personas y pongamos una foto nuestra por más que nos dé un poco de vergüenza a muchos, pero nada, es lo poco que pedimos en ese sentido. Sí, justo lo contrario al background que elegimos para esta slide. Es para ponerle escasa de esa matriz. Bueno, ¿están viendo mi pantalla ahora de, dice, Profesor Desolidation? No sé cuál que estoy compartiendo. Perfecto. Seguimos entonces a la segunda parte de la charla. Primero, antes de pasar ahí, quiero recalcar que el trabajo espectacular que hizo Mariana con esto, así que ténganlo en cuenta cuando vean todo lo que van a ver. Así que, gracias Mariana por toda la magia, como siempre. Y, vamos hacia ahí. La idea, le damos la bienvenida a un nuevo personaje que vamos a tener dando vueltas por Slack, que se llama Lenny. Este es Lenny. Es un alien, astronauta y algunas cositas más. Creo que ya se fue filtrando y algunos estuvieron usando un montón de emojis porque la mitad de los emojis custom son de Lenny ahora, así que ya la gente los estuvo usando. Vamos a hacer una cosa y vamos a decirle a Lenny que venga al canal a ver si está en el general. Vamos a decirle a Lenny. Lenny, no está Lenny en el canal general, así que la vamos a hacer. Te veo escribiendo, ¿puedes aguantarte? ¿Qué, no? No, no aguanta. Así que ahora lo tenemos acá a Lenny en el canal general. Le vamos a decir, Lenny, hey. Y Lenny va a decir alguna cosa interesante al respecto. Ok, Lenny. La idea la idea es que Lenny nos va a estar ayudando. Una de las primeras cosas que van a ir viendo es que los reminders de todo lo que venía dado como document, task y training en este momento van a dejar de estar por mail y les va a llegar directamente a Slack. Lenny le va a mandar un mensaje diciendo que, si voy a mi Lenny, Lenny les va a mandar un mensaje que dice, che, tenés un task que se te venció y van a tener un link directamente para abrir ese task. Así que va a ser bastante más fácil completar las cosas. No lo hagan hablar al pedo a Lenny. Se les va a poner el Slack rojo. Así que nada. Lenny le va a estar mandando esos reminders. Vamos a cambiar también, todavía no está hecho, pero vamos a cambiar a que cuando está over due, Lenny va a estar todos los días mandándoles mensajes. Y si eso no funciona todas las horas, así que mejor completen la tarea y ya está. vamos a decirle, vamos a hacerle, Lenny pone orden, Lenny se va a poner la gorra cada tanto, lo tenemos a Lenny policía, así que también nos va a estar... Todos sabemos que Lenny sos vos, Mati, ¿no? Quiero decir que Martín quería ponerle el MatiBot. Yo no estaba de acuerdo, así que se llamó a Lenny. Estamos a tiempo de cambiar el si todos votan por el MatiBot. Especialmente para Gerardo hay un Lenny MatiBot. Yo le pondría dos nombres, probablemente le pondría segundo nombre. El alias, Lenny MatiBot. De paso, si ven a un Tony, ese es el de testeo, no hablen con Tony. Mati, esto iba a pasar, ¿no? Estamos todos a ver con LennyBot. Sí, Mati, lo de horario, ¿cierto? Ahora vemos con eso. Bueno, esto es lo que les contaba Mariana, no hizo simplemente a Lenny, sino que tenemos todo el set completo de emojis de Lenny que va a estar usando para enojarse, por ejemplo, cuando no hacen una tarea o cosas así, o ponerle un poco de onda a la situación. Tenemos, digamos, van a ver, después ahora les voy a mostrar, bueno, por ejemplo, vamos a decirle, bueno, la gente está hablando con Lenny, hasta le responde con un corazón a Baby, está muy bien, Lenny. Ya pasamos de ti directamente. Sí, denme bola, un minuto. La idea es que ahora vamos a tener también commands, que Lenny va a responder a esos commands, uno de esos es, si ustedes dicen my, van a tipo slash command, barra, y tienen my documents, my task, y my training, lo mismo que sería como el Giphy, el slash command de Giphy, y entonces, por ejemplo, no sé, si pongo my task, Lenny me va a decir que yo ya hice todas las tasks que tenía. Y ahí puso un simbolito de que está todo bien. Si había algún task que no estaba hecho, Lenny va a listar todas las tasks que faltan con links, directamente con botones para abrir directamente esas tasks. Así que están esos slash command disponibles, además de los reminders. Bueno, ella ya fue un éxito. Voy a aclarar a Mariana dónde están los dedos de Lenny. Son como los Simpsons. Mariana sí, no tiene los dedos. Ok, quería saber. Hay un emoji, igual, espera, que te... Bueno, no se puede usar emojis de Lenny. Nadie me va a dar pelotones. Ahí están los dedos de Lenny, Martín. Intentamos ponerle los guantecitos. Bueno, volvamos entonces a la posición. Bueno, y eso, no lo van a enojar a Lenny. Lenny va a estar ahí para ayudar, pero... Y tampoco le gusta mucho mandar los reminders, así que no lo van a mandar los reminders. Y lo que decía Hernán, la idea es que Lenny con el tiempo va a empezar a tener bastante más funciones que podamos empezar a usar. En este momento Lenny no hace demasiado, además de mandarle los reminders, para empezar a ver lo que es posible, ya, digamos, por ejemplo, si yo le digo a Lenny que nos diga las 8 am PST, por ejemplo, Lenny nos va a decir el horario en los distintos lugares, tipo en US, que Martín ya me dijo que tengo que poner dos veces los horarios, y en Argentina y Chile, que en este momento se va a poner iguales los horarios, Chile ya aumentó una hora, y España también. Esto después lo podemos tener en un slash command, o a Lenny también le pueden hablar directamente en su chat, digamos, si yo voy a, le hago un mensaje a Lenny acá en el chat de Lenny, Lenny me va a responder desde acá, digamos, no sé. Además de PST, por ahora el código que está usando son los códigos estándar, esto es Argentinian Time, y tenés después Chileñan Time, y me parece que es el de... ¿Y el Summer Time lo contempla? Esto lo, sí, sí, lo contempla. Ah, mirá, Lenny no le gusta en su propiedad. Vamos a arreglar a Lenny, Lenny, genial, una de las cosas que falló, vamos a emprender después, ¿por qué? A ver si lo ponemos acá. Ahí está, 10 de mega retal. Esto automáticamente está usando las librerías de Time Zone de Ruby, así que debería funcionar. Necesitamos dos New Yorks, uno para San Francisco y el otro para... Perdón, dos usas, uno para San Francisco y otro para New York. Eso es lo que decía Martín, así que tenemos que ver cómo ponerlo acá, después lo ponemos, le pedimos a él. Uno de Houston también viene bien. Sí, sí, le podemos pedir que nos ponga un montón. Los labios del mundo. Los horarios listos, yo perdón, te interrumpo una cosa, Lenny es un miembro de la familia, están todos invitados a participar y agregar Houston, Dallas, Miami, todo lo que quieran, o sea, como todo en Lenny Labs, estamos abiertos a... Sí, exactamente, podemos usar el canal general o el canal de MyLenny Labs QA, si tienen alguna funcionalidad que les parece que es interesante para que Lenny pueda hacer, después, digamos, no sé, veamos y vemos cómo... Sí, está poniendo el alarmático ahí con ustedes y ver si también se puede codear, digamos, el código, todo esto es nuestro, así que podemos hacer lo que querramos. Exactamente, y a medida, la idea sería que a medida que Lenny, o sea, que MyLenny vaya teniendo más información y que vayamos agregando más cosas va a poder hacer más, digamos, funcionalidades. Una cosa, por ejemplo, que puede hacer es, Lenny soporta también, esto es algo que queríamos hacer con Alfonso, que él lo hizo en algún momento y nunca lo integramos, ahora está usando otra librería, pero es lo mismo, a Lenny le podés pasar Javascript, si le pasás inline code, Lenny lo va a correr y te va a decir cuánto vale, así que, nada, soporta, soporta Javascript, sabe Javascript. ¿Hay premio para el primero que puede ejecutar de romper todo? No puede romper, si tarda más de, o sea, menos de un segundo, directamente no, Lenny no le va a dar No responde. No responde. Así que si quieren hacer un loop y probarlo, estaría bueno, a ver si está funcionando. Sí, y también no puede hackear en un sandbox. Sí, muchacho, vos dijiste que podía correr Javascript y ahí se verá el pico el pico. Si le ponen, si le ponen en lugar de un inline code, un code block, también, también lo va a ejecutar. Miguel, eso lo podemos agregar, Lenny tendría que encargarse de hacer eso que hacen todos los días para ver qué comen en las faroles. No, Zulda, Matías, ¿eso es un garo? El lenguaje que está ahí de Lenny, por ignorancia. No, no tengo ni idea. Es que tampoco sabe un garo, así que capaz que es. Eso, eso es verdad. Eso es verdad. Perúntale a tu hija. Así que, bueno, después hay otras cosas que va a empezar a hacer Lenny, de nuevo, por ahora son muchas promesas y algunas fichas nomás, pero por ejemplo, cuando alguien manda un mensaje a support y no incluye el tag de support, Lenny se va a meter en el thread de ese mensaje, en este momento no lo está haciendo, pero es lo que va a hacer después, y va a taggear a support, así nos avisan, nos avisan rápido que hay una pregunta en el canal. También Lenny va a empezar a borrar los mensajes que manden a announcement, si no lo mandan al thread, así que Nico, sí, Lenny me va, básicamente Lenny me va a sacar del trabajo. Así que bueno, fue un placer trabajar con todos ustedes. Después, bueno, una de las cosas que queremos hacer, también, cuando mandamos los status, en este momento Slackbot es bastante malo con eso, hay varios canales que, digamos, las tres personas que están en ese equipo mandan los status, y una vez que los mandan, Slackbot agarra y dice, che, acuérdense de mandar los status, y no está bueno para nada, así que Lenny va a poder leer los status de la gente, y nada, va a avisarle solo a la persona que le faltó el status en ese día. Así que también le vamos a sacar un poco de tareas ahí a Iago, con un poco de suerte. Y nada, después ese tipo de información, por ejemplo, que Lenny va a estar escuchando en los canales los mensajes de status, después vamos a tener la posibilidad de mostrarlos todos los status en MyLenio, y ahí ya tenemos, podemos empezar a interactuar bastante más entre Slack y MyLenio, y hacer que la información que haya en MyLenio funcione más como un dashboard para todo lo que hacemos. Así que, bueno, una de las cosas, a Lenny hay que invitarlo a los canales para poder hablar con él, y se puede invitar a los canales privados si quieren hablar con Lenny, lo único que sepan es que si Lenny está en su canal privado, va a estar escuchando las conversaciones que están teniendo, y así que, digamos, nada, eso. Igual, si tienen algún canal que es muy privado y Lenny no lo puede escuchar, yo les diría que reconsideren dónde están hablando sobre cosas privadas en un sistema más apropiado porque Slack no es para eso. Igual, Matías, una cosa para, tipo, escuchando simplemente que leen mensaje en la aplicación, no estamos guardando eso. No, no, obviamente, obviamente, obviamente. Por ahora, por ahora no. Pues, como dice Google, así que, bueno, básicamente, este es el muchacho Lenny y, como dijo Hernán, charlemos a ver qué cosas vamos a estar agregándoles. ya, digamos, hay varias features que ya tenemos pensadas, pero, si ustedes se ven que están haciendo algo muy repetitivo, nada, hablemoslo y vemos si podemos codearlo y dejar de hacer cosas repetitivas. No sé, hay cosas como, por ejemplo, los links a la daily en estos momentos son horribles, a las daily daily, por ejemplo, es un link que ocupa, tipo, tres cuartos de pantalla, ya más o menos. Y eso podría ser, tipo, que Lenny nos dé un botoncito mucho más lindo y nada. Así que, todo ese tipo de cosas podemos empezar a mejorarlas. Una cosa importante de lo que dice Mati, de todo lo que vean repetitivo, todo lo que estén haciendo que piensen que no tenga sentido que lo hagan ustedes y lo podamos automatizar, avísennos, eso nosotros estamos intentando con MyLenio automatizar todos nuestros procesos, todo el montón de cosas de las que hacemos, pero también el montón de cosas que quizás hacen ustedes que se podrían reemplazar con un poquito de código y nada, lo puede ver Mati, lo podemos ver nosotros, hasta que ya lo puedan hacer ustedes mismos en el código para reemplazarlo. Eso es medio una cosa general que queremos empezar a tener como visión de todos, de lo que sea automatizable intentemos hacerlo, no hagamos todo el tiempo cosas repetitivas que aburran. Genial. Y lo otro que veo es que tenemos un gran equipo de testers que están tratando de romper Lenny, o sea que imagino la delibene que están hipertesteados. Testearían así lo que hacen de código. Perdón, se me escapó. Después, cualquier falla reporte al MyLenio. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre Lenny o sobre o ideas? Después las podemos charlar después también en el canal. Y este toque es como un poco más abierto, así que siéntanse libres de hablar ahora. Si no, al final también podemos volver, Lenny, pero tomar las preguntas. Bueno, pasamos a lo que sigue. Wow. Recognitions. Hernán, te doy la post. A ver, ¿cómo se hace esto? Te hago una stop share y te dejo a vos. Está abajo, abajo al medio, un botón verde con una flechita para arriba. Share. Perfecto. Ahí va. Genial. Bueno, ¿se ve mi pantalla? Sí. Vamos a ocultar a Iago y a Sergio. Bien, bueno, después de esto que nos acaba de mostrar Mati, que fue creación de Mariana, creo que algo bastante natural sería querer reconocer el gran trabajo que hizo, sobre todo Mariana haciendo que Lenny sea una personita amigable y divertida. Entonces, para eso lo que tenemos es un slash command que si ustedes tipean esto, lo que les va a abrir, y esto les pido que por favor no lo hagan a modo de juego ahora, porque todo esto va a Milenio y la idea es que esto funcione no tanto en chistes, sino que sea una buena manera de reconocer el buen trabajo que hizo algún compañero de equipo o alguien en la empresa. Entonces, si ustedes tipean, tienen este slack command que es slash recognize y con esto pueden seleccionar a quien quieren a quien quieren reconocer por algo que hayan hecho. Nosotros tenemos algunas categorías que nos parecieron relevantes o que un poco simbolizan lo que podríamos llegar a querer reconocer dentro de la empresa. Y bueno, en este caso me parece que por Mariana amerita un outstanding work y vamos a escribirlo, me va a tomar un segundito esto, pero me parece que esto va a quedar, o sea que lo quiero hacer bien. Vamos a poner que Mariana creó muchas de New Actions y básicamente lo que esto va a permitir es que haya un team building y que todos colaboren un poco mejor en la comunicación. Así que vamos a poner esto, engagement and building in the company. Básicamente con esto ustedes podrían poderlo lo que quieran. ¿Cómo? Building. Ok, perdón. Sí. Y ya que estamos para poder reconocer a alguien que haya hecho algo, digamos, tienen bastantes categorías, las pueden mirar y pueden revisarlo, pero básicamente esta es una manera de poder reconocer el buen trabajo que hizo algún compañero de equipo. Y quieren recognize, hay un channel recognition que lo vamos a ir agregando a todos y acá van a poder ver, digamos, Lenny nos va a avisar que en este caso yo le hice un recognition a Mariana y el motivo por el cual lo hicimos y esto lo que nos permite además es, esto es público, esto va a estar para todos, o sea que la idea es que todos puedan ver los recognitions de todos los podemos ir a ver en MyLenio con el link esto te lleva directamente, este es el primero, tenemos ahí una animación bastante linda y la idea es que desde acá se puedan ver todos los reconocimientos que tenemos dentro de la compañía. puedo filtrar por los que tenemos cada uno, en este caso yo no tengo ninguno pero están ahí y además de esto la idea es que esto aparezca en el dashboard, o sea cada vez que se loguean a MyLenio y van al dashboard van a ver acá los latest recognitions y en el caso que ustedes tengan alguno también los van a ver. Desde acá podemos ir a verlos a todos y la idea es que estén disponibles para todos. A ver, recognitions es una buena manera de poder hacer visible algo que se hizo y que a veces queda un poco en cada equipo. Nosotros trabajamos con todos de alguna manera en distintos equipos pero no estamos con todos y me parece que es una manera de abrir un poco el juego a que entre ustedes y entre todas las personas de la empresa podamos darle un reconocimiento un poco más formal que un reaction en Slack o algo del estilo al buen trabajo que se hace ya sea porque se hizo una buena entrega acá están todas las categorías que nosotros estamos proponiendo si alguien quiere sugerir alguna más bienvenida pero básicamente sería alguien hizo una muy buena entrega que se hizo una buena colaboración en equipos con los managers si el cliente eventualmente dijo esto pasa a veces que los clientes nos felicitan o dicen che esta entrega salió muy bien o un buen artículo en un blog o alguien que haya inspirado algo que haya dicho algún compañero de la compañía alguien que haya colaborado con los negocios de la empresa en el futuro team building digamos estas son las que nosotros estamos marcando si alguien quiere sugerir alguna bienvenido pero la idea es que esto sea un reconocimiento un poco más pensado y más formal que una reaction en un channel que eso es fácil y lo hacemos todos y está muy bien pero esto es para darle un poco más de entidad a eso una pregunta no hay límite de recognición sacando que no es para hacerlo en broma la idea es dar cuantos más mejor si o sea esto es a conciencia si alguien hace algo que por el motivo que sea les parece que lo amerita está todo bien la verdad es que no hay límite obviamente si tenemos 100 recognitions en un día vamos a ver por qué está pasando si es porque la están rompiendo buenísimo y si es porque están jugando les vamos a decir pero la idea es que lo usen con libertad y a conciencia esto es el nuevo agregado de recognitions además esto es un detallecito pero pusimos los cumpleaños del mes en en Milenio o sea que todos pueden ir a verlos parece que este mes tenemos 4 o 5 ¿hay comando de Slack para ver cumpleaños? no pero podés entrar a Milenio y los vas a ver en la home le podemos agregar a Lenny que diga a Lenny una cosa si alguien tiene más del cumpleaños avisen cuando estuvimos pasando todos los perfiles por ahí me puedo haber confundido entre lo que es tipo la fecha argentina de Estados Unidos así si alguien tiene el mes cambiado simplemente levante la mano y se lo cambiamos sí y lo que acaba de decir esta propuesta es súper interesante y de estas va a haber miles realmente les pedimos que den ese paso adelante y que participen siempre lo decimos y lo voy a decir una vez más están todos los caramelitos arriba de la mesa hay que dar el paso adelante agarrarlos y ser parte de Lenny Labs en todo sentido así que siéntanse bienvenidos de participar bien entonces este es el pequeño detalle de los birthdays además lo que lo que agregamos es la lista de digamos el directorio de personas en Lenny Labs pueden buscar acá vamos a buscar a Matías y están todos los Matías y los pueden ver digamos en qué país están cuál es la posición y el contacto no mucho más pero esto es a veces una buena manera de ver a todas las personas que si bien están en Slack también las agregamos en MyLenium un detalle que tienen es que además pueden hacer una recognition desde acá es igual la UI pueden seleccionar pueden agregar al comentario y se hace un reconocimiento igual que desde Slack esto es de MyLenium pero lo pueden lo pueden hacer desde acá qué más se ha agregado esto es esto es como más general algo que es muy importante agregamos benefits esto es algo que que venía pendiente que era parte de de estas cuestiones que veníamos hablando de de qué es lo que nosotros podemos darle para tanto que se desarrollen como beneficios que damos para la empresa y demás insisto no sé si la mejor palabra es career path pero es algo en ese sentido pueden mirarlos están por país acá dependiendo de su profile de la cuenta de Google nosotros estamos tomando el país en el que están trabajando y van a ver los beneficios tenemos los de bonus tenemos learning hay plataformas que tenemos disponibles ahora para que puedan usar Udemy esto es algo bastante interesante tenemos dos cuentas de la compañía que pueden utilizar y anotarse en los cursos disponibles en Udemy todas las credenciales de esto están en Keeper por eso es tan importante también que que se pongan compliance con el tema de SOC 2 y empecemos a utilizar realmente tanto Perimeter como Keeper y todas las herramientas que estamos promoviendo cuestiones más generales estas son de Argentina el tema de las vacaciones algunas cuestiones extras que estas son interesantes como por ejemplo agregamos el Technical Expenses muchas veces ustedes necesitan adaptadores USB-C cables HDMI para los monitores auriculares y demás entonces nosotros lo que estamos proponiendo es que bajo estos precios digamos si ustedes consiguen alguno digamos si ustedes necesitan comprar un cable y vale menos de 30 dólares directamente van y los compran y nos envían el recipiente que acá tiene el link para hacerlo así nada los tienen no nos tienen que ni preguntar van los compran y nos lo mandan obviamente esto es lo mismo a conciencia si se compran un adaptador por día o un cable por día no se van a probar si es una cosa que lo necesitan bienvenido y se les hará el reembolso acá están todos los detalles estamos promoviendo algunas cosas más digamos yo no quiero entrar en el detalle ahora están en en Milenio pueden entrar los pueden ver menciono una última que puede ser interesante que es la posibilidad de adquirir libros estamos tratando de promover una especie de biblioteca de Leño Labs en donde la empresa les va a comprar los libros que ustedes sugieran pueden hacer el request de un libro y nosotros los vamos a comprar se los vamos a enviar eso va a ser un asset de la empresa o sea los van a tener ustedes pero la idea es que eso pueda circular y que si alguien los quiere lo quiere releer lo puede hacer y se lo puedan pasar nosotros eso se va a hacer digamos estamos trabajando en eso en esta especie de catálogo de assets de la empresa para que los puedan ver todos y los puedan pedir hoy en día no lo tenemos ya pero bueno va a estar sepan que está revísenlo y cualquier cosa me preguntan a mí en base a estos benefits que están perdón antes de cambiar de tema en la cuenta de Udemy hay disponibles un montón de cursos ya comprados puede que no esté alguno concreto que se quiera realizar eso en principio no es un problema no está simplemente en el set por default señalarlo vemos que el curso es y igualmente se puede comprar bien sí 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 eso como siempre todo lo que por ahí no se vea o no se entienda levanten la mano y nos preguntan y lo vamos a analizar bueno como decía a partir de estas cosas lo que surgen son requests de distintas cosas en este momento tenemos cuatro probablemente se vayan agregando algunos más pero básicamente es para hacer el request de un libro para hacer el reembolso de alguna compra de estos elementos de tecnología el request de vacaciones y algunas personas que van viajando siempre tienen que hacer la liquidación de las compras que han hecho en estos viajes y la idea es que lo puedan hacer desde Milenio algo que pasa todo el tiempo es un request de holiday entonces acá van a poner no sé from vamos a decir desde octubre no sé 10 no esto sería algo así lo mandan y esto va a crear un request que nosotros lo vamos a analizar y ya lo van a ver como cualquier otra tarea de Milenio lo van a ver acá en su en su cuenta digamos y esto va a tener todo el flujo que venimos llevando se les va a confirmar la idea se les va a ir poniendo algún comentario lo que sea para los travel expense y para los tech expense reimbursement tienen que adjuntar los tickets algo que vamos a estar agregando que eso me di cuenta recién pero si no siempre nos pueden preguntar es la información que necesita tener la factura para digamos para estas para estas compras pero bueno eso ya va a estar disponible durante el día básicamente es eso era algo que se venía debiendo y que me parece que va a estar bueno para todos tiene algunas cosas interesantes revísenlas y bueno cualquier comentario siempre bienvenido estamos todos a disposición creo que eso es todo Mati fui por todo lo que teníamos hola perdimos estaba estaba en mute perdón no te decía que es muy bueno si querés dejar de convertir la pantalla y yo comparto la mía Ender ya fue reconocido Ender se reconoció a sí mismo ya lo recuerdo perfecto sí sí esto es importante que no o sea no es no es para jugar digamos la idea es que nosotros también podamos ver digamos de nuevo nosotros no tenemos visibilidad hay que hay que validar eso todo eléctrico no a ver aspiramos al buen criterio de cada uno podríamos hacerlo me parece que es más sano pedir que que seamos responsables y lo usemos a conciencia de nuevo me parece que está bueno que que podamos darle visibilidad a todos sobre sobre lo que se hace entonces la verdad que lo que está acá está bueno que que haya pasado nada más te dejo Mati genial compartimos esto ahí vamos la parte de benefits también entonces y sí nada lo dijo Hernán tómenselo en serio la verdad que que está bueno digamos poder dar visibilidad también a digamos a reconocer lo que lo que hacen bien otras personas que está slack slack no sea algo que simplemente estamos poniendo los problemas y corriendo sino que cuando alguien hace algo bien está bueno la palma en la espalda bueno y por último Martín digamos si querés comentar un poquito sobre las cosas que se vienen sí bueno esto probablemente Mati lo hagamos en un mes probablemente pero estamos otra parte importante del milenio que vamos a estar generando es la parte de equipos que estamos intentando modelar todo cómo funciona la empresa a nivel equipos y temas de permisos y temas de cómo ustedes lo tienen que pedir cómo nosotros los administramos y un montón de cosas que nos van a a simplificar la vida mucho creo que es el concepto que nos está faltando en Milenio Labs que lo estamos trabajando ahora pero un poco lo voy a dejar Mati para cuando lo tengamos así también lo mostramos ahí pero también estamos trabajando muchísimo en Milenio para intentar optimizar todos nuestros procesos automatizar cosas y que sea más sencillo para todos manejar todo el tema Sí y una de las cosas que a mí me importaba recalcar con esto es que algo que ya dijimos es Milenio va a empezar a tener muchísima información sobre lo que está pasando en la empresa sobre cómo funcionan los equipos quién trabaja en cada equipo cuáles son los recursos que tienen esos equipos disponibles y eso nos va a permitir no sólo que Milenio se convierta realmente en un dashboard muy útil para todo el mundo sino que también lo que estábamos viendo antes de Lenny Lenny va a poder saber en qué canal le están hablando y a través de ese canal saber qué team por el contexto le está hablando y así que va a poder darle los recursos la lista de los recursos o los status o lo que sea lo va a tener disponible así que hay veces que no sé tenemos Slack se queda corto a nivel de digamos los peanut items y eso para ir a los share drive y a los distintos recursos y toda esa información va a estar disponible y usando Lenny desde el canal del proyecto vamos a poder tener todo eso a la mano Sí y una cosa que estamos intentando también hasta ahora MyLenio viene siendo un poco más una herramienta para nosotros creo que nos está simplificando muchas cosas y con esto que está haciendo Hernán es la primera parte de que tenga valor también para ustedes de que es algo que ustedes pueden entrar y hacer cosas desde ahí que tenga valor pueden pedir las cosas pueden encontrar información pueden ser los equipos en los que están recursos etcétera así que con el tiempo se va a ir convirtiendo mucho más en algo que entren a ver habitualmente Sí perdón Martín una cosa más porque estoy viendo en general hay dudas hay preguntas hay un montón de ahí veo que Yuri está proponiendo cosas todo eso es súper bienvenido levanten la mano y participen nosotros lo que más queremos es que esto sea una herramienta de la empresa que nos sirva a todos así que cuantas más manos podamos tener ayudando y con iniciativas que vayan digamos de la mano de lo que nosotros estamos tratando de hacer para la empresa son más que bienvenidas lo de Team Recognitions está está digamos pensado pero como dijo Martín estamos modelando Teams y la idea es que lo podamos hacer utilizando ese feature así que está en el roadmap solo que todavía no está implementado pero cualquier cosa digamos hay un montón de de me colgué leyendo un mensaje pero cualquier cosa que tengan que proponer o que les parezca interesante para MyLenio para Lenio para la empresa bienvenido digamos levanten levanten la mano y den ese paso adelante que está buenísimo que eso pase genial bueno Mariana no querés mostrar nada ah si hagamos eso voy a hacer un stop de la pantalla y Mariana si podés compartir déjame buscar a Mariana acá pero no a ver no sé si se ve un poquito más de arriba se ve podés poner el video Mati se lo podés piñar estoy tratando rotala rotala Mariana rotala ahí estamos se vienen yo quiero yo quiero que ese sea uno uno de los beneficios de la empresa ¿cómo es el ship en Estados Unidos de la tasa Hernán? a mí no me llegan tasas ni remeras estamos charlando con correo argentino pero tú sabes esto para no te van a ver se viene se viene alto merchandising de Lenny los peluches hay remeras hay gorra va a haber una sección de MyLenium Apps para el que quiera comprar tenemos tenemos un commerce que estamos hay un MyLenium Store por la módica suma se descuenta el sueldo directo lo que necesiten hacemos gorra remera creo que un 10% descuento eso se ordenan antes del 5 de cada mes si no bueno no sé comentarios como lo ven para Iago para que se sienta más feliz si abrimos abrimos preguntas como dice como dice Hernán Iago es el portero de la oficina de Chile lo comprobé dudas alguna cuando hay 30 preguntas más Matías creo que toca solo la pregunta de nuevo che che y que les parece si agregamos un reto promeniendo cosas de hecho eso se puede hacer un tipo canal de sugerencias y ver las sugerencias y luego que la gente pueda ver las sugerencias y que se comenten entre todos creo que está el de MyLenium la Pascua como si querés hacer un poll sobre las sugerencias ese MyLenium quizás se puede renombrar algo un poco más general pero sí no solamente MyLenium o sea que se sentimos libres de hacer recomendaciones podríamos tener un canal de ideas por ejemplo o una cosa así en donde la gente pueda tirar eso también puede ser el canal general pero podemos hablar también pero bueno no sé por ejemplo una de las cosas que pasó es que Fermín acaba de decir que cumplió ayer un año en el año así que Fermín felicitaciones Fermín y eso también podría ser automáticamente se manda un mensajito cuando pasa eso Lenin nos avise se ganó una taza se ganó una taza se ganó una taza para hacer los que llegan a un año se ganan la taza de Lenin todos hay que ponerlo por ahí propusieron premio de merchandising para las charlas es buena esa es buena Juan yo te he tenido un problema ahora gente aprovecho de este espacio que están todos el jueves que es la charla alguien levante la mano por favor porque si no va a haber otra vez surprise box se van a estar de nuevo nosotros si no viene la charla venimos nosotros ya que hablamos de eso aprovecho para promocionar en octubre vamos a estar participando responde voy a estar metiendo unas medias vamos a participar de Nerdearla acá en Argentina es un evento bastante interesante y grande en el Conex no sé los que lo conocen más o menos quizás tienen idea tenemos un stand ahí estamos haciendo bastantes cosas con Mariana y esta Carmen también la idea es involucrar más gente para seguir organizándolo hay dos cosas sobre eso una que es importante que digamos que nos anotemos para ir yo pasé la dirección digamos es un evento que se tienen que registrar porque no hay entradas en la puerta sino que es todo con la registración previa así que anótense la idea es que podamos estar ahí incluso se puede trabajar desde ahí digamos si les pedimos que traten de participar porque eso también nos ayuda a mostrar mejor la empresa y demás vamos a estar haciendo algunas cosas que en breve van a estar disponibles para todos para los que los vean y el que quiera participar de nuevo nos vendría muy bien de ayuda en eso pero es importante que tratemos de estar y apoyar eso va a pasar ahora el 16 de octubre son dos o tres días y son tantos invitados tanto a participar como a asistir a la charla y a la conferencia que incluso hay cosas que están buenas más allá de participar en la empresa hay todo un calendario de charlas de tecnología que está bueno que las vayan y las aprovechen eso muy bueno Iago levantaste la mano ¿querés decir algo? Sergio pegó ahí una cosa que están haciendo en Paypal que también me parece súper interesante para schedulear one and ones que es otra de las iniciativas que están trabajando fuerte me encantó sí es un bot que incluso el creador tuvo un reconocimiento bastante importante porque es como te hace unas one on one random con algún otro empleado del mundo como para mejorar el relacionamiento entre distintas oficinas y entre distintas personas de distintas áreas perfiles y demás tuvo un reconocimiento bastante importante dentro de Paypal está muy bueno quizás Lenny pueda hacer eso una vez cada tanto agarra dos random y los pone a dar una charla que no me toque comer más que no me toque comer más que no me toque comer más me parece muy bueno Sergio ese tipo de ideas también sí charlémosla porque la verdad que tenemos la posibilidad ahora de programar todo ese tipo de cosas todos somos programadores casi todos así que es cuestión de tirar la hay que saber un poco de Ruby les cuento lo siento mucho yo programo el Ruby o sea lo pueden hacer todos no no Ruby está re bueno gente está muy bueno Ruby prendan todo bueno así que me parece que podemos seguir charlando por ahí por el canal general darle la bienvenida ahora formalmente Hernán quizás le podés dar la bienvenida formal a Lenny como se siempre con la gente cuando entra en el canal general así los demás lo saludan y Lenny cuando puedas hacer un párrafo de tu introduction y mandalo al canal general así todo el mundo te empieza a conocer en húngaro en húngaro sí así como puedas Diego ya está multitaskando bueno así que buenos días para todos gracias por sumarse y quizás nos vemos el jueves que viene adiós bueno muchas gracias buenísimo felicitaciones chau chicos